¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche es Puro de Tomás. El año del balotaje, papelón en AFA y hay que votar de nuevo. Estamos en vivo, señores, siguiendo lo que es esta enorme, enorme definición. Tremenda expectativa, tremenda expectativa. Se está eligiendo al presidente de la AFA, al nuevo presidente de la AFA. Marcelo Benélez, urgente, vamos. Parece que se vota de nuevo. ¿Se vota de nuevo? Sí, parece que se vota de nuevo. No va. Estaban empatados y había un sobre con dos votos. Una cosa increíble lo que acaba de pasar. Debería estar impugnado. Juanita tiene una amiga. No sea su abu, pero a nosotros nos gusta esta amistad. Esta risa es orgásmica. Perdóneme, muchachos. Digo, orgánica en el sentido de la absoluta felicidad. Ah, ratonea. Ah, fútbol. Ratonea, Juanita. Y es lo que vos buscás, ratonea. El otro día cuando viniste a saludarnos, que terminabas un ensayo y te sentaste ahí con tus dos amigas, lo que te vi es súper feliz, súper relajada con tu carita lavada tan bella y dándote piquitos con tus amigas. Te pesqué dos picos, estabas muy mimoso, practicabas el homoflert, así que a lo mejor te gusta besar a una chica. Estaría mal. Eh... Lombardi y balas que pican cerca de la censura. Libertad de expresión para todos menos para 6, 7, 8. Hay algo falso en el análisis, no falsedad tuya, sino falso tradicionalmente en el análisis que se hace. Entonces, tu punto de vista es que en la televisión pública podés intervenir un programa, podés quitarlo, podés decidir sobre ese programa, porque lo paga todo el pueblo. Esto parte de la base de que lo privado se paga solo. Cuando descubras que lo privado se lleva más dinero del Estado que aquello que regentea el Estado, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. También el periodismo privado lo pagan todos los argentinos, con lo cual el argumento de que porque es televisión pública no puede tener un determinado programa en defensa de un gobierno y sobre todo del Estado, es falso. En la mejor noche de Ale Aguada. Además, entregaron los premios Tato. Bueno, la verdad que estoy muy contento. Historia de chance, un gran programa que hicimos. Yo te voté, Ale, perdóname, Chino, pero yo te voté. Gracias por todo. A toda la familia. ¡Triste! Nada, nada, fue una familia. ADN, vas a llorar. Sandra Borda insiste en festejarle el día del padre a Sandro. Está Sandra Junior. Sandra Junior. Sandra Junior, en línea a la que vamos a llorar. ¿Cómo te va, Sandra? Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Allá a la mañana, como vos decías, te levantaste siendo Sandra Sánchez. Y al correr de las horas... Al mediodía ya no lo era. Al mediodía ya no era Sandra Sánchez, era Sandra Junior porque el ADN habría dado negativo. Tenemos la misma información que ustedes, que dio negativo. Obviamente no se conforme. Obviamente no creo en el resultado. ¿Por qué decís que no crees en el resultado de ADN? Porque no. Porque Roberto Sánchez es mi padre. Bueno, pero esa es tu percepción. Está bien, Lío, pará. A ver, yo entiendo que vos estés convencida de eso, pero hay un análisis y ese análisis... Está bien. Bueno, entonces listo. Quédense con el resultado. No, pero está bien, Sandra. Mi corazón, no van a cambiar las cosas. Bendita dedicatoria. Esto se acordó de un par de agrietados colegas. Y no sé, por ahí alguno comparte esta idea. A los periodistas que debajo del rótulo de periodismo político están dedicándose a generar odio, déjenos descansar un tiempo. Denos un tiempito. Y así vamos por ahí cerrando un poquito la grieta. Nicolás Wignaski, periodismo para todos. Porque no hay que hacerse los distraídos. Los medios de comunicación también formamos parte de eso. Luis Majul, la cornisa. ¡Exclusivo! Demostramos al Luis Segura que no ganó ni perdió en la AFA. Gentilmente nos atiende el actual presidente de la AFA que busca la reelección. Hablamos del señor Luis Segura que muy gentilmente está ahí del otro lado de la línea. ¿Cómo le va Luis? Buen día. Rodorio Lazo. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo vive estos horas finales, podemos decir, a la elección? Con dos putitas acá. Se me están chupando bien la pieza. Bueno, ahí está. Entonces, no era Luis Segura. Un error de la producción. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Sí, nos conocemos un montón nosotros. ¿Vos no te acordás? ¿No tenemos un montón? ¿Contáme de cuánto? Porque estoy en un quilombo de los gordos. No da que te lo cuente así. Para acá, chamos, ¿no? No, no. Pero una vida mía, sí. Ok, vamos a editar un segundo, vamos a volver a empezar. Narda, ¿cómo estás? ¿La gente sabe que vas a detective privado? No, es un detalle que todavía no lo filtra. Estudié en la primera escuela argentina de detectives en la avenida de mayo de 25 a los 14. Me hice la tarjeta personal y resolví el buque otro caso. Te lo juro. Y es verdad. ¿A que sí, Narda? Es verdad, es verdad. ¡Quédate a ver! ¡Duro de Doma! ¡Gracias! ¡Gracias!